Casa de venta. Tiene piso baldosa, tiene los ventiladores, tiene una cocina muy bonita. Tiene lavadora y secadora, tiene el agua de tanque agua caliente nuevo, la cocina, la cocina. Esta es la sala comedor, tiene una nai cerrada. Y esta es la puerta de atrás también completamente cerrada, con el palo de mangos. Aquí se puede hacer una piscina. Esta es la pieza principal, con el clóset. Tiene dos clósetes, un clóset pequeño y otro clóset grande. Esta es la parte de atrás de la pieza principal. Este es el baño, el baño de la pieza principal. Tiene dos clósetes, un clóset pequeño y el baño de la pieza principal. Y esta es otra alcoba con su clóset y su baño. Y clóset y el baño. Y estas son las otras dos alcobas. O sea que la casa tiene tres alcobas. Perdón, tiene cuatro alcobas, tres baños. Tiene cuatro alcobas, tres baños. Llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. De la parte de atrás de la casa. Este es el aire acondicionado central. Y esta es la parte de atrás de la casa. Aquí se puede hacer una piscina. Esta casa tiene cuatro cuartos, tres baños. Una NAI, tiene el protector con piso baldoso. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. Estamos para servir, estamos para atenderle. Llámenos. Esta es la casa. Tiene un árbol espectacularmente bonito. Ya me haces aquí o Jaramillo, muchachos.